¿Me avistás un minuto antes? Ya estamos. Buenas noches. Buenas noches. Hoy tenemos un evento muy especial para nuestra escuela. La Escuela Nacional de Artes Visuales, dependencia del Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes, les da la bienvenida a este significado homenaje que hoy, 5 de mayo del 2021, le dedicamos a la maestra fundadora Celeste Woskine. Estará con nosotros esta noche el doctor Elvis Guzmán, director de Educación y Formación Artística Especializada, que me dijo que iba a entrar en breve. El director general de Bellas Artes, Mario Lebrón, que también va a entrar en breve a este Zoom. El sobrino, nieto de la maestra, en representación de la familia, el señor Francis Gil. La doctora Laura Gil Piallo, historiadora. El maestro Antonio Canela Ruano, historiador. Doña Mariana de Tolentino, que vendrá también en breve. Y tanto alumnos, docentes de nuestra institución. Este es un evento hecho para ellos. Y en homenaje a nuestra maestra y el público que nos acompaña. Para nuestra Escuela Nacional de Artes Visuales, iniciar una serie de encuentros en torno a la maestra Woskine Gil, que es de mucha importancia. Es de una importancia vital. Por lo que aprovechamos la conmemoración de sus 130 años para motivar encuentros y diálogos en torno a la relevancia que ella tiene para nuestra institución, para la plástica y para la mujer dominicana. Esperamos nos puedan acompañar en los siguientes encuentros. Este es el primero. En torno a la vida, obra y rol docente de la maestra que estaremos desarrollando durante los meses de mayo y junio de forma virtual y semipresencial. En lo que contaremos con la participación de historiadores, alumnos de la maestra que todavía están con nosotros, pueden hablar de sus vivencias. Esta noche también colocaremos un importante documento histórico sobre la maestra Celeste Woskine Gil, dirigido por el señor Héctor Ulises Montal y con la producción ejecutiva de Doña María Carolina Esperino. Entonces, ahora le doy la palabra a su sobrino nieto, Francis Woskine Gil. Yo le pedí una semblanza. Él era hijo de Ana Luisa Ortiz y Jorge Augusto Woskine Gil, quien fue sobrino de la maestra, quienes además lo crearon a Gregorio Woskine Gil y Celeste Woskine Gil. Ambos residen en Estados Unidos, al igual que su madre, con quienes en la distancia mantiene una relación unida y de mucha comunicación. Es empresario y actualmente posee dos empresas de larga trayectoria en el mercado, Cedopex y Red Rock. A pesar de sus estudios en Derecho, se inclinó por desarrollar empresas, ambas con más de 10 años en el mercado. Él nos cita que es una persona con altos estándares profesionales, valores familiares, casado con María Teresa Ferreiro, con más de 20 años, con quien procreó a Ana Paulina Woskine Gil Ferreiro, una talentosa adolescente que le ha cambiado la vida a ambos para mejor. Se define como discreto, humilde, introvertido, familiar y todo, y sobre todo guardián de todo el legado de Celeste Woskine Gil, que realmente le agradecemos mucho, por lo que se siente orgulloso y con la responsabilidad de que este legado sea conocido por nuevas generaciones. Les damos la bienvenida, gracias por acompañarnos hoy. Nuestra escuela realmente está muy orgullosa de haber tenido a una mujer fundadora dentro de ese sistema patriarcal que vivíamos hace mucho tiempo, que todavía subsiste hoy, pero ella batalló y lideró y fue pionera. Aquí tenemos a su sobrino, que va a dialogar un poquito de su proceso familiar. Gracias. Muy buenas noches a todos, a todos los presentes. Muchísimas gracias a la Escuela Nacional de Artes Visuales, a Idis Pérez Romero, y a todos los que en este momento están presentes en este sombra. Antes que nada, quiero decir que la familia Woskine Gil siempre estará abierta para este tipo de exposiciones, homenajes, cualquier cosa que pueda ayudar a elevar más su carrera artística a la gran maestra como pintora. Para nosotros es un honor poderle servir, como ella siempre sirvió al arte dominicano. He querido en esta comparecencia tener de fondo algunas de nuestras obras que con mucha humildad y con mucha cuidamos con mucho entusiasmo que tengo aquí de fondo, algunas que tengo en la sala, como podrán ver, que lo considero importante en este Zoom, ya que se trata de un homenaje a la gran maestra. Con relación a ella, yo la puedo decir que yo soy sobrino-nieto. Ella es la tía de mi papá y yo la conocí y viví durante cinco años en su casa de Gascua, que hoy día pertenece a Juan Medina, que es pintor dominicano y me parece, si mal no recuerdo, hoy no me equivoco, creo que fue hasta alumno de ella. Yo viví de los diez años hasta los quince con ella. Puedo decir, puedo contar muchas cosas sobre su vida diaria, pero sí recuerdo dos cosas. Una, el día que llegué a la casa, porque nosotros vivíamos en los Estados Unidos, mi papá vino antes, porque cuando ella estuvo avanzada en edad, hubo que ya tener un cuidado especial. Mi papá se vino unos meses antes y después vinimos nosotros, mis hermanos y mi mamá. Pero siempre recuerdo el primer día que yo llegué y ella, en su casa de Gascua, que había una terraza española, que tenía dos entradas, una hacia el comedor y una hacia la sala. siempre recuerdo que yo subiendo a la terraza, ella nos recibió con los brazos abiertos. Puedo decir que Tia Celeste era una mujer sumamente agradable, exigente, una mujer muy culta y sobre todo celosa sobre las cosas que hacía y de lo que hizo. Ella no hablaba mucho, pero sí era una persona muy familiar que le gustaba estar en unión, le gustaba almorzar juntos, le gustaba que le leyeran el periódico, mi papá todo el día por la mañana le leía el periódico, el estén diario, para ella mantenerse informada de las cosas que pasaban. Puedo decir que también que durante esos cinco años que yo viví con ella o que vivimos, ella salió una sola vez a la calle y fue porque mi papá la convenció después de semanas tratando de convencerla porque ella había perdido muchas facultades. También hay otra cosa que recuerdo muy bien de ella, que yo siendo muchachito de 11 años, yo siempre entraba a su habitación y yo le decía tía, yo quiero que tú me pintes porque yo sé que tú eres pintora y ella se echaba a reír y me decía yo con gusto lo haría pero yo respeto mucho la profesión que tuve y yo, el niño al fin le decía no, pero yo necesito que tú me pintes. Me dice, mira, yo no te pinto porque la visión y el pulso me han traicionado. Así que, de manera que si yo hubiese podido, si te hubiese honrado pintándote. De hecho, hay una obra que yo conservo que es de mi papá siendo muchachito que ella pintó. Era una persona muy exigente con sus áreas de la casa. En esa casa, en un segundo nivel entrando por la terraza que mencioné española, había un segundo nivel donde ella entiendo que tuvo su segundo taller de pintura. Ahí nacieron muchísimas obras de importancia. Pero esa área siempre estaba cerrada y ella siempre trataba de que nadie subiera porque era como un lugar muy privado de ella, aunque ella tenía años que no subía. Era una persona muy accesible, no era como la gente pensaba que no había un acceso con ella. Yo entiendo que sí porque ella, lo que pasa es que a ella alejarse de la sociedad por mucho tiempo se entiende ese tema de que no podía ser recibida por nadie. Pero sí recuerdo en varias ocasiones algunos periodistas fueron la visitaron y la entrevistaron. Era una mujer muy amable, le gustaban mucho las frutas, principalmente el níspero. Recuerdo, no recuerdo, o sea, siempre mi madre me cuenta y siempre lo dice a modo de chiste. Creo que era la única persona que celebró una fiesta más grande que su boda cuando se divorció. O sea, ella y su pareja, no recuerdo bien el nombre ahora mismo, hicieron una fiesta en Boca Chica para hacer una celebración de su divorcio, más grande que la propia boda. Entonces, siempre, siempre mi mamá hace esos cuentos. Como te puedo decir, con nosotros era sumamente cariñosa, pero también muy exigente. Con mi papá, mi papá vino siendo, mi papá y sus hermanas vinieron siendo como sus hijos, porque mi abuelo, el papá, el hermano de Celeste era el padre de mi papá y de sus hermanas y ellos fueron, vamos a decir que huérfano muy joven, pero dieron a su mamá y su papá muy, muy joven, antes de los 15 años y Díaz Celeste se hizo cargo de ellos. Por eso es que nosotros conservamos las obras de ellas como residencia directa y sí, creciendo o viendo lo celoso y la cautelosa que era ella con sus obras, sí nos enseñó el valor no monetario, sino el valor de arte que tiene para uno poderlo conservar y mantenerlos. Por eso es que nosotros, la familia, tenemos tantas obras y vuelvo y repito, están a las órdenes para cualquier exposición que necesiten. De hecho, doña Marían, que desde aquí y en todos los escenarios aprovecho la oportunidad para decirle que la familia siempre ha estado agradecida de ella por el esfuerzo que siempre ha hecho por elevar a mi tía Celeste como la gran maestra que es. Así que desde aquí si está presente, doña, quiero decirle que muchísimas gracias nuevamente. era una persona como dije, había perdido mucho la vista, había perdido muchas cosas que había que ayudarla. Cuando ella murió, yo recuerdo que fue el 25 de julio de 1985, ella murió en su habitación desayunando. La muchacha que la cuidaba le estaba dando el desayuno y de repente murió de muerte natural. Tía Celeste no murió por ninguna enfermedad, no murió por sino una muerte natural. Y yo en ese momento cuando ella murió estaba con un amigo jugando en el patio. El patio quedaba frente a la ventana de su habitación y escuché a la muchacha vocearle a mi mamá que había felicito a mi tía. Lo que yo puedo recordar de mi tía quizás sean muchas cosas por a nivel familiar puedo decir eso, que siempre fue una mujer muy agradable, muy familiar y se preocupaba mucho por uno joquera jovencita y le tenía un cariño especial a mi mamá porque mi mamá siempre estuvo atento a ella y hizo su aporte para el cuidado hasta el último día de su vida. Fue una mujer muy culta, fue hija de un expresidente de la república dos veces. Hablaba de vez en cuando sobre el pasado pero no mucho. Era una persona un poco reservada pero si le ponían los temas sí y sí abundaba un poco pero en mi caso yo era muy jovencito a veces ponerle algunos temas no era muy fácil conversar con una mujer tan culta pero sí recuerdo esas cosas de que cuando la mata de Nispero por ejemplo no tenía cosas raras porque el Nispero lo da todo el año siempre pasaba un frutero que vendía Nispero y muy rara vez le gustaban los Nispero que uno le compraba al marchante como le decíamos porque siempre se le encontraba muy agrio y realmente eran dulces siempre ponía la cara como si era la pasa de la queja pero pero sí es una mujer que siempre lo dio todo por el arte respetó su profesión en un 100% hasta el último día de su vida y nos sentimos muy halagados yo me siento muy halagado de pertenecer a la familia de haber tenido una tía con los estándares que tiene hoy en día y gracias a ustedes por porque este tipo de acontecimientos elevan más su carrera y vuelvo y repito estamos a las órdenes para cualquier cosa que necesiten sin fines de lucro como ella siempre fue una mujer que pintaba por el amor no por algún interés económico al igual que nosotros nosotros siempre cedemos de manera de manera gratuita para cualquier exposición que se necesite siempre y cuando sea para para que el pueblo dominicano y la nueva generación conozca de sus obras y conozca de quien fue ella en sí muchísimas gracias muchísimas gracias le vamos a tomar la palabra porque en la escuela realmente necesitamos que los alumnos y los egresados jóvenes principalmente tengan un contacto directo con la obra de la maestra si no vamos a ver si con los nuestros profesores se pueden organizar algunas visitas directas de lo que es la escuela cuando ya tengamos tengamos la libertad mayor de la presencialidad y pueden ir a su casa que usted nos ha puesto a la orden y puedan tener un contacto con una maestra a la que le agradecemos muchísimo la escuela está sumamente agradecida de la labor de doña Celeste Hugo Sigil por el momento que vivió y como lo asumió entonces vamos a antes de finalizar si tú me permites me gustaría me gustaría poder enseñar las obras que tengo claro para que los para que los para que los puedan visualizar las obras que tienen esto es un panquete un par de minutos solamente entonces empezaré por aquí wow estas son obras que tenemos aquí tenemos aquí este marinerito este marinero es mi papá esa es la obra que yo comenté que ella lo pintó siendo jovencito ese es mi papá tengo aquí arriba más obras tengo aquí los desnudos dos desnudos bueno doña Marían conoce muy bien las obras porque ha hecho realizado varias exposiciones estos son caponcillos y por aquí tengo también varias obras más aquí también tengo este siempre llama la atención esta obra porque tiene un cierto parecido a mi mamá para no decir que es idéntica siempre dicen que si era mi mamá que ella había pintado pero no no se sabe quién es aquí hay un payaso aquí está este estos dos le voy a enseñar un par más aquí hay ese este este gitano y aquí ha sido un pasillo que tengo camino a las habitaciones donde tengo esto es un autorretrato de ella y así aquí tengo este esta esta muchacha era una muchacha del servicio de ella porque tía celeste según me cuentan mis padres era de las personas que era de las personas que si te conocía te decía ven que te voy a pintar y les regalaba la obra entonces eso quería compartir eso con ustedes y las personas presentes para que vieran por lo menos de la manera virtual en lo que se pueda organizar pronto o una exposición puedan ver las obras de la gran maestra de la que nosotros conservamos muchísimas gracias estamos sumamente agradecidos y esto fue esto no lo sabíamos esto fue algo ya aparte y realmente va a ser muchas gracias entonces vamos ahora a pasar a la doctora Laura Gil que nos está acompañando aquí colaborando como lo ha hecho hace ya muchos meses está colaborando con nosotros entonces la doctora Laura Gil nace en Santo Domingo República Dominicana se licenció en la Universidad de Zaragoza España en 1981 en filosofía y letras con especialidad en historia contemporánea hizo una tecina sobre arte abstracto en la República Dominicana aprobada con sobresaliente en 1983 se licenció en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureño en ciencias de la educación con mención en ciencias sociales con calificación magna un laudo y la medalla de la Fundación Universitaria Dominicana para el mejor egresado de su facultad en ese año en mil novecientos noventa y siete presentó su tesis de doctorado en historia del arte en la Universidad de Zaragoza con calificación sobresaliente cum laude el título el exilio español de mil novecientos treinta y nueve en Santo Domingo hizo aporte a la cultura y el arte dominicano desde mil novecientos ochenta y uno ha impartido docencia en la universidad en la UNFU en las distintas universidades UNFU UCS nunca y la UCA más y más hasta ingresar al profesorado de UNAPEC hace dieciocho años durante catorce años se escribió para el suplemento cultural del periódico El Caribe que dirigía María Ugarte del que fue algún tiempo subdirectora también dirigió la revista Presencia Hispánica de la Casa de España en Santo Domingo ha sido subdirectora del Museo de Arte Moderno de Santo Domingo desde el dos mil dos al dos mil cuatro y por doce años encargada de investigación del mismo museo ha sido presidenta y secretaria general de la Asociación Dominicana de Críticos de Arte filial de la Asociación Internacional de Críticos de Arte adscrita a la UNESCO entre mil novecientos noventa y seis y dos mil cuatro entonces le damos la bienvenida y agradecemos desde nuestra escuela desde la Universidad General y el Ministerio de Cultura a la doctora Laura Gil por estar con nosotros doctora bien ¿se me oye bien? sí perfecto bueno pues entonces en primer lugar muchas gracias por la invitación y luego por la presentación yo no sabía que este iba a ser el orden pensé que iban a hablar primero otras personas pero no hay problema porque yo no me voy a referir al aspecto más estrictamente de análisis de la obra de Celeste Bozegil ni tampoco a su relación con los alumnos creo que entre los ponentes hay alguno que fue alumno de ella y va a poder tratar este aspecto mejor que yo también hay otro ponente que va a hablar de el papel de de Celeste en los procesos de transculturación lo mío tiene algo que ver con esto y espero que forme un conjunto bastante coherente y sin repeticiones con lo que van a decir mis compañeros de de panel yo voy a hablar este básicamente de la relación de Celeste Bozegil con las escuelas las escuelas en las cuales estudió y la escuela que ella ayudó a fundar que fue en 1942 nuestra primera escuela nacional de bellas artes aunque ella tuvo también antes de esto una academia privada lo mismo que pasa por ejemplo con Hausdorf que también tuvo una y todos estos esfuerzos que estaban dispersos en esa época se unificaron en un grupo donde ella no solamente fue la primera mujer o la única mujer sino también la única dominicana que forma parte de aquel elenco voy a remontarme de todas maneras para llevar un orden al principio ya que también no ha habido alguien que hable antes de mí de la biografía pero Celeste Bozegil nace en 1903 en Santo Domingo y es hija de el que fue presidente dominicano Alejandro Bozegil y de María Ricard entonces nace en un ambiente culto podemos decir que privilegiado y por razones políticas su familia se tuvo que exiliar algunos años en Francia siendo ella pequeña no tengo una documentación directa sobre su formación pero yo me imagino ya que en 1922 entra a estudiar arte bueno ella primero está en la academia de La Habana y luego entra a estudiar arte en Nueva York también en la liga de estudiantes de arte famosísima de la que voy a hablar más adelante su primera educación básica o lo que se llama la educación informal la educación del ambiente yo pienso que tendría algo que ver con estos años tempranos en Francia esto quiere decir que vivió en un país donde las visitas de los niños a los museos son todavía más tradicionales y más frecuentes que entre nosotros a pesar de que la mayor parte hoy en día de la afluencia al museo de arte moderno son estudiantes y turistas y cuando digo estudiantes me refiero a los este desde los autobuses llenos de escolares hasta los estudiantes universitarios entonces ya entra a nosotros una práctica frecuente no lo era en la época en la que ella tuvo este privilegio de formarse fuera de nuestro país antes de continuar debo llamar la atención sobre todo que las mujeres han tenido como parte de ese papel tradicional de formadoras ya desde el nivel inicial de los niños pequeños recuerden que la lengua nativa de una persona se llama lengua materna porque la mujer es la que enseña a hablar a los niños y por lo tanto realiza una labor de primerísima categoría en la racionalización del ser humano al enseñar el lenguaje estamos enseñando a pensar pero aparte de esto hay dos mujeres y una es Celeste Bozegil que son particularmente significativas por su contacto y su formación en las escuelas de más vanguardia de su tiempo una fue Munia André Munia André esposa de Josep Pulov el introductor de la abstracción en el arte dominicano era artista antes que su marido y fue la que prácticamente lo motivó a él a iniciarse en el arte ella fue una egresada de la Bauhaus de la famosa escuela de arquitectura y diseño de los años 20 en Europa fundamentalísima para el arte moderno y sobre todo para la arquitectura moderna y el diseño Celeste Bozegil estudió en una academia clásica que fue la de La Habana pero también en la Artists League Students League de Nueva York que fue la escuela donde se formaron gran parte de las figuras principales del expresionismo abstracto y del pop los dos movimientos más importantes del arte norteamericano donde Nueva York comienza o cuando Nueva York comienza a sustituir a París como capital mundial del arte entonces es una mujer absolutamente fuera de serie pero que también es una artista fuera de serie considerando hombres y mujeres dentro del arte dominicano no es solamente el haber roto barreras por el hecho de ser mujer y de iniciarse en una profesión hasta entonces reservada en su mayor parte a los hombres sino que incluso si consideramos hombres y mujeres ella es una pionera dentro del arte dominicano ella es un factor de transculturación importantísimo ella como dije anteriormente estudia en la academia de San Alejandro en La Habana y en 1911 está incluida dentro del catálogo de una exposición de los egresados de la escuela esta escuela de San Alejandro es la segunda más antigua un momento que me voy a cambiar de sitio la segunda academia de bellas artes más antigua de el continente o de vamos a precisar mejor no del continente americano pero sí de Iberoamérica cuando hablo de Iberoamérica me estoy refiriendo a Hispanoamérica pero también a Brasil debo hacer un inciso para referirme a la importancia que tienen las academias para la conformación del arte hispanoamericano o Iberoamericano con las características que lo definen yo estoy con Marta Trava en considerar que si hay algo que caracteriza al arte de Iberoamérica es que utiliza un lenguaje universal o más bien el lenguaje del arte occidental para expresar verdades locales pero además yo añadiría que si hay algo que ha caracterizado al arte occidental y también va a caracterizar al nuestro es la dialéctica entre la academia y la ruptura esta dialéctica aparece por primera vez en la reacción romántica contra el academicismo pero luego reaparece con las vanguardias siendo las vanguardias movimientos de ruptura pues tiene que haber una norma contra la cual romper y esta es precisamente la academia sin esta dinámica el arte iberoamericano carecería de uno de sus rasgos más definitorios yo a veces menciono el caso de que aunque el arte haitiano para mí la expresión de su cultura de lo que es el gurú de sus raíces africanas también me parece valiosísima en el arte haitiano extremadamente interesante pero la dinámica nuestra es la de Iberoamérica y entonces yo creo que una maestra como Celeste es una pieza fundamental en este sentido porque precisamente la primera escuela nacional de bellas artes que nosotros vamos a tener la fundada en 1942 con la participación sobre todo de artistas exiliados europeos españoles exiliados de la guerra civil y este centro europeos judíos que huían del nazismo esa escuela se va a caracterizar precisamente porque este participa de estas dos características en la academia clásica y la presencia de lo vanguardista Celeste es precisamente alguien que estudió en estas dos escuelas porque digo esto la segunda academia más antigua de Iberoamérica es la de San Alejandro en La Habana donde ella estudió mientras que la primera fue San Carlos de México que es de espinales del siglo XVIII San Alejandro fue fundada en 1818 y al parecer Juan Bautista o Juan Bautista Bernay el primer director fue un discípulo de Luis David entonces hay un contacto directo y yo creo que todavía en muchos artistas cubanos se nota una persistencia aunque no sean académicos de el dibujo clásico que proviene precisamente de esas raíces de la escuela en un discípulo de Luis David por otra parte estudia en esta academia en New York que inmediatamente se identifica con la vanguardia la liga de estudiantes de arte de Nueva York se funda en 1875 porque la academia nacional de dibujo se había descontinuado por un tiempo y era la escuela más antigua pero estaba buscando un lugar donde los estudiantes pudieran proseguir sus estudios pero que además tuviera más flexibilidad de horario y de enseñanza fue una academia que estuvo en la calle 57 de Nueva York luego se movió a la esquina de la calle 16 con la quinta avenida cuando creció tanto el estudiantado que hubo que ampliarla y en 1877 cuando se reabrió la antigua escuela la iban a cerrar pero un grupo de alumnos y de profesores decidieron mantenerla esta escuela tiene una importancia enorme en la historia del arte de los Estados Unidos porque fue copartícipe de la de la formación de la sociedad estadounidense de bellas artes de la famosa liga de arquitectura de Nueva York que también es muy importante de la sociedad de artistas norteamericanos y este el mismo edificio es considerado como patrimonio de los Estados Unidos además de las características de flexibilidad y de acceso a todo el mundo con unos precios asequibles caracterizó a esta escuela que no daba grados ni diplomas a ocupación de las mujeres algo que se va a dar también en Santo Domingo porque la primera este generación por decirlo así o los artistas que se gradúan en la primera década de existencia de la escuela en los años 40 van a ser predominantemente mujeres y van a tener entre los profesores a esta mujer este que decía este Díaz Nisse el crítico de arte y primer director de la Escuela Nacional de Bellas Artes que era totalmente avant-garde que estaba totalmente al día en todo lo que se refiere a la cultura y que imagínense ustedes por lo menos dominaba tres idiomas cosa que no sería muy frecuente en nuestro país en esa época había vivido en Francia había estudiado en los Estados Unidos incluso hay un momento en que ella retorna al país funda su propia escuela y después regresa a los Estados Unidos para estudiar precisamente anatomía artística algo que es muy interesante porque precisamente ella es una maestra del desnudo el estilo en el que pinta la mayor parte del tiempo es bastante académico bastante clásico es una extraordinaria retratista es una de los artistas que introducen en la iconografía del arte dominicano al negro y al mulato junto con por ejemplo Zuro o el mismo Jaime Colson y también Josep Gausach que sería su compañero como profesor en la en la escuela de Escuela Nacional de Bellas Artes esta escuela repito tenía como característica que se hacía una enseñanza académica tradicional porque se hacía dibujo de estatua que es una de las cosas fundamentales de las academias clásicas que comienzan a existir como sabe todo el mundo en el siglo XVIII y por lo tanto comienzan identificándose con el estilo neoclásico y por lo tanto el dibujo de estatua precede a el estudio de dibujo y pintura del natural sobre todo para tener ya un sentido de conceptualización de la forma que es más fácil lograrlo a partir de esta de esta modalidad precisamente se encargaron las estatuas a Cuba las primeras estatuas con las que se trabajó en la escuela se encargaron precisamente a donde había estudiado Celeste yo no tengo una prueba documental precisa sobre ello pero me parece que ella tiene que haber estado muy relacionada con esta decisión pero por otra parte nuestra Escuela Nacional de Bellas Artes también se caracterizó porque artistas como Gaussage enseñaban las técnicas de cada una de las vanguardias el collage el frotage etcétera consideradas como técnicas es por lo tanto una escuela mixta como la formación de Celeste ella de todas maneras aunque repito su lenguaje es básicamente clásico tiene una cierta apertura por ejemplo a formas y técnicas del impresionismo en su famosa obra El Mercado es bastante fluida en su en su factura y podemos hablar prácticamente de justaposición de pinceladas y de efecto de la luz entonces sí que llega a contactar con uno de los movimientos que rompen con la con la tradición académica esta escuela tenía un programa de tres años porque precisamente recogía a artistas que ya habían empezado a formarse en las escuelas en las academias privadas como la de la misma Celeste o la de Hausdorf o alguno que quizá procedía de la de la academia de Abelardo entonces toda esta gente no necesitaba un plan de estudios como el de la escuela de bellas artes de San Fernando de Madrid que fue la que le sirvió como principal modelo para el diseño del currículum porque estaba formándose con artistas que en gran parte ya estaban o con estudiantes de arte que ya en gran parte tenían una formación también se caracterizó la escuela por una presencia masiva de mujeres y en esto tuvo bastante importancia el ejemplo de la presencia de Celeste pero también hay un detalle bastante cómico que me refería a Marianela Jiménez que fue una de las egresadas de los años 40 y que decía que hubo primero una presencia masiva de niñas bien que los padres consideraban que era elegante que como parte de su educación porque pintaran floreros y tocaran el piano y cuando empezaron las clases de desnudo hubo también una huida masiva me parece especialmente divertido y significativo porque si alguien en la historia del arte dominicano ha sabido trabajar las carnaciones o sea la piel del desnudo de una manera magistral es precisamente Celeste Gossigil entonces esto es básicamente lo que lo que quería decir luego de que hablen los demás compañeros pues si hay alguna pregunta pudiera quizás completar algún punto pero esto es lo fundamental Celeste como fundadora de una escuela que contribuye a establecer entre nosotros el dinamismo y las características más significativas de la identidad del arte iberoamericano y al mismo tiempo una artista de calidad extraordinaria y una docente excepcional que me consta muy admirada por sus discípulos una persona exactamente como la ha descrito su familiar su pariente una persona muy agradable y a la vez exigente pero que se exigía sobre todo a sí misma y por lo tanto para sus discípulos creo que fue siempre un orgullo serlo siempre da más placer pasado el tiempo haber sido el discípulo de un maestro exigente que nos enseñó mucho de uno facilón a quien realmente no les import no le importaba este el desarrollo pleno de las habilidades de sus estudiantes aquí está están algunas de las imágenes que se refieren precisamente a lo que he venido diciendo el desnudo el mercado este su conocimiento de la anatomía su habilidad extraordinaria en pintar la piel su adcripción en algún momento al costumbrismo con este influencia impresionista piensa la forma de trabajar los sombreros por ejemplo que este evidencia un dominio al mismo tiempo de la técnica pero también una soltura para manejarla con bastante libertad entonces es cuanto es cuanto quería decir doy paso a otra persona y posteriormente el turno de preguntas muchas gracias muchas gracias doctora Laura si ese era el orden porque usted iba a hablar de la escuela como esta es una presentación de la escuela pues entonces comenzamos hablando de la escuela claro perfecto ahora una persona que también ha colaborado con nosotros las veces que se lo hemos pedido el doctor Antonio Canela Rubando historiador de arte docente universitario doctorando en la universidad de américa máster en historia de américa latina mundos indígenas por la universidad pablo de olavide 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 de sevilla máster en educación por la universidad de málaga licenciado en historia en historia e historia del arte por la universidad de granada investigador focalizado en los procesos de transculturalización y metamorfosis sucedidos en la república dominicana en la década de los 40 y 50 gestor cultural y curador de exposiciones artísticas y de moralismo en ecuador investigador con numerosas publicaciones en revistas indexadas docente universitario de la universidad san francisco de quito en el área de historia de américa latina y ser y cosmos filosofía cultura e identidad latinoamericana docente universitario del instituto de altos estudios nacionales de ecuador de la maestría de relaciones internacionales cátedra de historia y pensamiento latinoamericano docente de la universidad de las américas en el área de historia del arte bienvenido maestro antonio canela ruan muchas gracias iris por la presentación y también a la escuela y al ministerio de cultura evidentemente por facilitar este tipo de encuentros tan necesarios bueno mi acercamiento a Celeste Wosigil ha sido un poco transversal tengo que ser honesto yo trabajo fundamentalmente la transculturación pero bueno investigando a José Belazanet y algunos otros artistas exiliados pues finalmente terminé también visualizando a Celeste Wosigil voy a compartir mi pantalla porque he preparado una pequeña presentación para que podamos seguir visualmente algunas de las cosas que os voy a ir comentando igual intentaré ser escueto y centrarme en los 15 minutos que estaban programados bueno mi formación es ha sido española fundamentalmente y muy eurocéntrica desde su inicio desde que empecé con historia y cuando continué con historia del arte mi acercamiento a América Latina siempre ha sido mi interés y bueno primero en Berlín en la Freie Universität y posteriormente en la maestría de Historia de América y pude acercarme un poco más a las fuentes latinoamericanas que tanto me interesaban finalmente me decidí por una investigación que tiene que ver con ambos lados y con un concepto que es el que más quiero defender que precisamente es de transculturación en 1940 un cubano Fernando Ortiz escribió un libro llamado Contrapunteo cubano del azúcar y del tabaco que realmente es una obra maestra en la cual básicamente se analiza el proceso de formación de una cultura nueva en Cuba a raíz evidentemente de la colonización y también del proceso de esclavización el tema de la transculturación me parece muy interesante creo que es un gran aporte latinoamericano una categoría necesaria porque el proceso de transculturación hay de manera continua y sigue habiéndolos hoy en día en todos los países básicamente el movimiento humano permite y fomenta esa transculturación y creo que mi visión quizá un poco eurocéntrica sobre todo al inicio de mi investigación hizo que yo pensara que los españoles estaban llevando los españoles y los europeos de la segunda guerra mundial después de esa cruenta guerra civil ese conocimiento a la república dominicana y con el tiempo evidentemente investigando más en profundidad me he dado cuenta de que ese proceso es mucho más complejo y no tan lineal y precisamente en ese sentido entra Celeste Wosigil y la idea de transculturación aquí bueno tenemos a Rafael Díaz-Miese formado en París Julio Ortega-Frier formado en Estados Unidos rector de la Universidad de Santo Domingo Darío Suro que si bien se forma en la República Dominicana también se forma en México el propio Darío Suro que es uno de los que regresa fundamentalmente por la persecución también nazi y las consecuencias de la segunda guerra mundial en Europa y una de ellas también evidentemente es Celeste Wosigil Laura ya no ha hecho una gran introducción también Francis que incluso no ha mostrado alguna de las obras lo cual agradezco porque me evita también volver a repetirme básicamente ya hemos visto ese nivel de estudios que alcanzó en Cuba que alcanzó en Estados Unidos esa humildad también de una mujer que cuando regresa a Santo Domingo primero se inscribe en la academia de Alberto Rodríguez Ordeneta dándole evidentemente el significado que tiene a un gran formador quizá el gran pionero del arte dominicano para posteriormente fundar su propia academia e incluso después de fundar su propia academia seguir digamos estudiando en Estados Unidos etcétera como hemos dicho una gran pionera en ese sentido de una familia privilegiada como dijo Laura pero desde luego con una perspectiva que yo creo que sí es importante de género ella dentro de su clase podía haber tenido una vida muy tranquila muy familiar bien casada entre comillas siempre todas estas palabras y sin embargo eligió un camino complicado bien complejo como es el arte y también al final pues estar en boca de una sociedad entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX que por ejemplo el de nudo femenino y además el de nudo mulato pues resultaba un poco chocante vamos a ver algunas imágenes también de Celeste Wossey Hill son conocidas pero me parece interesante precisamente para seguir un poco con esta línea de investigación bueno entonces con el tiempo yo me di cuenta que la transculturación evidentemente no tiene que ver con la llegada solo de los castellanos o de los europeos a la República Dominicana aunque tuvo influencia sino también este grupo importante de intelectuales que regresaron Díaz Niese como ha dicho Laura fue el primer director general de Bellas Artes fomentó a los artistas exiliados y también a los artistas dominicanos un gran crítico de arte muchas de las reseñas de este periodo la tenemos gracias a su escrito cierto es que falleció pronto en el año 52 y ahí se corta quizá una de las trayectorias importantes de la crítica del arte dominicano de esa época también está evidentemente María Ugarte Valde Pérez que son exiliados pero que integrados en la cultura dominicana aportaron muchísimas críticas muy relevantes incluso hasta nuestros días bien como vemos es un proceso mixto un proceso de ida y vuelta y en ese sentido como comentaba Celeste Wosigil ocupa un papel muy importante ya se ha dicho y no creo que hay que hay que darle muchas más vueltas que su papel también es un modelo y es un ejemplo para las niñas que estudiaron en la escuela en los primeros años niñas como Clara Ledesma por ejemplo que es una de las grandes artistas dominicanas y tantas otras que evidentemente desarrollaron un arte que Celeste Wosigil había abierto ese camino esa posibilidad también desde un nivel digamos alto de la sociedad bueno yo honestamente de nuevo buscando en el archivo general de la nación yo iba un poco a ciega sobre todo al principio buscando ciertas fechas que me parecían interesantes para mi investigación de Bella Zanetti pero bueno en ese camino me encontré con muchísimas otras fuentes con respecto a las fuentes y las mujeres tenemos un enorme problema y es que generalmente los historiadores o la historiografía en general tiene grandes dificultades para encontrar esos rastros esos registros en los archivos básicamente no hay documentación precisamente porque no había mujeres en posición de cierto poder o de cierta relevancia social que digamos que ameritaran el hecho de que estuvieran en el archivo evidentemente de Celeste Hugo Sigil sí encontré algunos documentos muchos más seguro que hay pero había que buscar específicamente hacia su propia línea para encontrar esa documentación aquí por ejemplo tenemos una imagen que me parece relevante de esa academia de Celeste Hugo Sigil como veis se desarrolló entre el año 31 y el año 42 precisamente el año en el que se abre ya la Escuela Nacional de Bellas Artes he de decir que estas fotografías son del archivo y son del fondo Conrado que es un exiliado judío con un enorme potencial a nivel fotográfico que es la gran fuente hasta nuestros días también de estos primeros años porque rápidamente salió lamentablemente de la República Dominicana si se hubiera quedado un par de décadas tendríamos un registro excepcional y bueno puedo decir que en la Academia de Celeste Hugo Sigil porque gracias a Danilo de los Santos en cuya colaboración pues estuve estuve unos meses por suerte en la estancia que estuve en la República Dominicana pues él me iba ayudando un poco a identificar los lugares y él consideró que era la Academia de Celeste Hugo Sigil y hasta el momento así lo considero igual le doy un reconocimiento póstumo a Danilo que realmente es un crítico también excepcional y un pintor magnífico bien aquí tenemos entonces una Celeste Hugo Sigil probablemente en el año 40 porque Conrado estuvo entre el 40 y el 43 antes de la EMBA y bueno en ese sentido tenemos una visualización de lo que pudo ser su Academia de Bellas Artes bueno su Academia privada y aquí tenemos ya la Escuela Nacional de Bellas Artes que evidentemente no voy a hablar mucho más de ella pero que es el gran hito para el arte dominicano sin duda de ese periodo el año como dijo Laura de 1942 se funda con Manolo Pascual como primer director un escultor bilbaíno y con un elenco fundamentalmente de profesores exiliados europeos españoles y europeos mi investigado fundamental que es José Belazanetti no entró en esa primera tanda es decir fue rechazado por Manolo Pascual se habla mucho de esas rivalidades posibles pero realmente era un pintor todavía en formación y probablemente bastante cercano a nivel técnico o por lo menos con cierta influencia de lo que era Celeste Voz y Gil porque es lo que pretendía era ser un gran pintor de manos un gran pintor de cuerpos y eso lo logró con el tiempo pero en esta época desde luego no lo había logrado Celeste Voz y Gil definitivamente sí y aquí la tenemos directamente en su escuela voy a utilizar una anotación para mostrar precisamente a Clara Ledema que está en esta esquina y bueno como sabemos es una de las grandes artistas dominicanas de todos los tiempos que se va a formar en su escuela y también en la escuela naciones pero en sus clases ok voy a borrar esto y continuamos bien aquí tenemos también algunos otros ejemplos de exposiciones hubo muchas aunque en realidad Celeste Voz y Gil no priorizó en absoluto la idea de exponer pero bueno sí participó en algunas colectivas también en algunas internacionales ha salido documentación también en ese sentido y por ejemplo la primera exposición nacional de bellas artes participó se hizo antes de la galería en el Ateneo Dominicano el 10 de enero de 1942 y ahí participó con algunos de los desnudos quizás más famosos o más conocidos también más relevante a nivel técnico y de factura de Celeste Voz y Gil y también algunos de estos dibujos como dijo Laura Celeste Voz y Gil era una gran pintora académica es decir formada en la academia con una base técnica exponencial y luego tuvo la capacidad a lo largo de las décadas sobre todo ya en la década de los 40 de introducir los elementos vanguardistas también de una manera muy muy clara no va a romper nunca la figuración como es evidente pero eso sí vamos a incorporar como decía Laura algunos elementos impresionistas algunos elementos que evidentemente tienen un choque con ese academicismo puro que es realmente lo que nos ha aportado y lo ha alegado Celeste Voz y Gil por ejemplo aquí tengo otro dato que salió en el Archivo General de la Nación una exhibición internacional en la Galería de Arte de Toronto en el año 1947 los artistas seleccionados son Celeste Voz y Gil Georgie Morel y Luis José Álvarez es decir de tres pues una de ellas es Celeste Voz y Gil esto es un ejemplo de infinidad de exposiciones nacionales e internacionales pero que demuestra la posición de una pintora que ya se había logrado un reconocimiento importantísimo en el año 1942 y evidentemente en los años subsiguientes grandísima retratista como ya hemos visto y además pues también muy interesada en diferentes cuestiones por ejemplo aquí tenemos otro documento que es posterior del año 1952 que es una petición de licencia pide la licencia a Georgie Morel precisamente para ir a España la excusa es un congreso eucarístico pero realmente directamente le dice quiero fines de estudio en los museos de pintura que constituyen el legítimo orgullo de la patria de los grandes artistas bueno básicamente quería visitar pues Barcelona y Madrid y los grandes museos clásicos que allí pues existen como puede ser el Museo del Prado etcétera encontré también otro documento que este podría ser más interesante para la familia que realmente para la cuestión artística que es también una petición al año siguiente en el año 53 de ir a Estados Unidos a cuidar a una creo que era una tía es decir ese elemento humano también existe como decía Franci y me ha gustado mucho su anécdota el tema del matrimonio para ella no era relevante es más que evidente se dedicó fundamentalmente al arte y bueno ese es realmente su ligazón vital de toda su vida prácticamente he seleccionado solo tres obras porque me dijeron 15 minutos y no quería pasarme y sabía que si elegía más evidentemente pues me iba a pasar demasiado y estas tres obras que son muy conocidas pues simplemente quería dar una pequeña reflexión personal aquí tenemos una mujer que es un autorretrato es decir es ella fumando bueno esto que podría parecer hoy en día totalmente habitual pues evidentemente no era normal en ese contexto es verdad que desde los años 20 los felices años 20 ya hay una creación por parte del surrealismo de la idea de Femme Fatal existe Marlene Dietrich que es una gran artista alemana que está mostrando en cierto modo esa rebeldía pero aquí la tenemos en una mujer de posición social elevada dominicana y que igual se muestra de esta manera como vemos hay elementos incluso podríamos considerar del surrealismo que están aquí en tanto en cuanto la representación femenina y lo interesante es que se representa a sí misma es decir se representa en cierto modo como una mujer rebelde una mujer que no obedece órdenes y que evidentemente tiene un temperamento importante lo cual es trascendente y a nivel técnico está todo lo que también hemos hablado previamente un dibujo excepcional y una capacidad también de disolver la pincelada es decir de hacer una pincelada suelta mucho más libre que el academicismo más tradicional podríamos ver diferentes referencias el propio Pablo Ruiz Picasso como todos sabemos Pablo Ruiz Picasso se formó en la academia y sus primeras obras son puramente académicas ahí aprendió evidentemente la técnica que es fundamental en pintura eso que quizá con el tiempo se ha ido disolviendo pero que realmente sigue siendo la base sustancial a partir de la técnica podemos o se pueden disolver la figura etcétera hacia otros elementos pero evidentemente si no existe ese elemento técnico primero pues no va a haber desarrollo pictórico posible el propio Bela Zanetti en sus escritos también decía que aunque él no tuvo una educación formal porque se rompió por la guerra eso lo que le impidió precisamente fue tener un desarrollo de la arte mucho más rápido es decir lo que hizo fue ralentizar su desarrollo como artista Celeste Wossey Hill desde luego lo tuvo esta obra me parecía interesante también mostrarla porque apareció entre el fondo de Conrado en el archivo general de la nación son unos campesinos del año 1940 y también se demuestra esa visión de Celeste Wossey Hill que va más allá de la clase es decir no es que solo retrate a aristócratas o a personas importantes adineradas sino que también representa a campesinos a mujeres mulatas etcétera eso ya lo sabemos mucho pero aquí vemos precisamente esa conjunción me parecía una obra bastante interesante también para poder mostrarla porque no suele salir en los catálogos de hecho si soy sincero es probable que esté en los fondos de algún ministerio público dominicano pero no estoy seguro exactamente donde si siendo de 1940 si luego fue expuesta en alguna de las exposiciones nacionales quizás pudo ser adquirida por el Estado o es probable también que pueda estar en manos privadas pero desde luego creo que se demuestra todo esto que estábamos hablando también la perfección técnica la capacidad de dibujo incluso en este caso un retrato muy minucioso y muy realista de estos dos personajes que en principio no tendrían por qué ser retratados es decir son personajes totalmente populares no podemos obviar el desnudo esa capacidad de representar la piel como decía Laura de manera muy muy excepcional con una gran capacidad también en la escultura aunque bueno no he puesto ejemplos específicamente de la escultura muchísima capacidad también de transmitir un desnudo que no es erótico en sí mismo sino más bien una belleza que es relativamente neutra en ese sentido es decir no es que nos muestre un erotismo exacerbado sino más bien una representación realista de la figura femenina y masculina también gracias a Francis vimos alguna de las obras principales de Celeste Wosigil que fueron puestas en Bellas Artes y que evidentemente nos muestra eso son mujeres reales los cuerpos realmente obedecen a una anatomía que es muy clara de ese dibujo al natural que también es uno de los grandes aportes de Celeste Wosigil a la historia del arte dominicano bueno y siendo honesto también con la cuestión del tiempo igual como Laura Gil dejo abierto cualquier consulta que podamos hacer en el turno de palabra muchas gracias por vuestra atención y también por permitirme participar en este evento muchas gracias muchas gracias Antonio Canela Ruano por su participación y por aceptar estar aquí esta noche con nosotros doña Mariana de Tolentino nos había informado que iba a entrar un poco tarde porque tenía una actividad en la Galería Nacional entonces vamos a si alguien tiene alguna pregunta pueden hacerla por el chat y vamos a pasar el video que tenemos perdón Iris Mariana de Tolentino creo que está conectada ¿ya está conectada? sí ¡ah! ya llegó doña Mariana qué bueno pues vamos a introducir a doña Mariana de Tolentino que ya está aquí doña Mariana ponga su qué bueno que está aquí ya no no se escucha ya no se escucha que no me oye ahora sí ya está aquí qué bueno qué buena bueno pues doña Mariana de Tolentino gracias por aceptar estar aquí con nosotros hoy un momentito yo creo que yo creo que en mi punto de vista tenemos que hablar un poquito más de Celeste Vosigil y menos de nosotros todos tenemos larguísimos y yo creo que no están tan interesantes lo interesante es la vigencia actual de Celeste Vosigil en la República Dominicana y en esto la Galería Nacional de Villas Artes ha tenido yo creo que un papel importante porque hicimos una primera gran exposición después de décadas retrospectiva en la en el 2016 y en gran medida la pudimos hacer gracias a Francis Vosigil que realmente nos y a su esposa que nos ayudaron muchísimo para conseguir las obras esta exposición en Bellas Artes fue una exposición muy completa por supuesto tenía retratos entonces entre los retratos había rostros y había por supuesto desnudos y desnudos más pero sobre todo femeninos no tenemos tiempo desgraciadamente de hacer chistes pero el más hermoso uno de los más hermosos desnudos mulatos que hizo Celeste no pudo viajar al Qatar en una exposición retrospectiva eran reproducciones porque dijeron que era indecente porque era un desnudo a veces ocurre que uno no puede desgraciadamente presentar la mejor obra o una de las mejores obras del artista entonces sabemos que fue excelente en los desnudos sólidos carnales realmente se sentía la carne la piel también y como muy bien lo dijo Laura fue por primera vez se hizo desnudo del natural en una escuela de arte y ella fue la pionera en este asunto fue la pionera y fue ella no le importaba chocar que Celeste era una mujer extraordinaria hay un retrato que ustedes han enseñado que es el retrato del 1940 que donde uno ve a Celeste Bozihil por cierto bastante bastante viril expresamente como un desafío y con un cigarrillo en la boca eso ese autorretrato es casi una provocación hay otro autorretrato muy hermoso que figuraba sobre la portada de nuestro catálogo usted también lo enseñó que era personalmente lo prefiero porque yo encuentro que siempre la provocación el atrevimiento está muy bien pero ese otro autorretrato que yo creo que de 1930 10 años realmente representaba la plenitud de su personalidad entonces presentamos rostros presentamos desnudos y presentamos algunos paisajes Celeste Bozihil fue una excelente paisajista pero no fue lo que más le interesó pero por ejemplo nosotros presentamos un paisaje neoyorquino que nos prestó Francis que era realmente extraordinario ella también pintó paisajes rurales dominicanos con con mucha sensibilidad yo no me gustaría hablar de realismo pero sí era más realista que otra cosa a Celeste y ella lo dijo no le interesaba realmente convertirse al arte que entonces era contemporáneo no le interesaba y entonces sus paisajes eran paisajes realistas muy bien construidos construidos de con unos colores muy a la vez sutiles y vivos pero por ejemplo ella nunca hizo un paisaje impresionista además eso era muy anterior ella también pintó bodegones y flores y en una como una especie de fantasía ella reprodujo unas flores del siglo XVIII con un clasicismo deleitable que más hizo que más presentamos en Bellas Artes presentamos también lo que llamamos la la imaginación o la la fantasía creadora de de Celeste más allá de plasmar los el cuerpo humano ella le gustaba hacernos vivir porque yo diría que una definición de la pintura de Celeste Bosigir que su pintura era la vida y parte de la vida era la vida la vida social ella fue el Museo Viriapal nos prestó una obra muy interesante donde se le veía con amigos yo creo que en la puerta en la puerta de un cementerio en Santiago el Museo el Museo de Arte Moderno prestó la famosa escena de mercado que todo el mundo califica de costumbrismo lo que a mí no me gusta mucho esta calificación yo creo que es una calificación que emplean tanto y para obras mediocres porque yo creo que en el caso de Celeste realmente era su espíritu de observación y ella demostraba lo dominicano que lo dominicana que se sentía observando las escenas populares ahora bien nosotros además de las pinturas y los dibujos pero había mucho más más pinturas no hay algo de lo cual yo tengo que hablar son los bocetos y es realmente casi una una hermosa historia descubrimos los bocetos en la casa de Francis José Gil bien guardadito desde hace yo no sé como tal vez como 40 años antes de que él naciera entonces estaban totalmente protegidos de la luz pero el tiempo los había atacado un poquito estaban algunos estaban un poco estaban rotos aún y tuvimos la suerte de contar con la ayuda del mejor restaurador en papel de la República Dominicana que se llama Brandy y él pasó meses restaurando esos bocetos que eran decenas entonces nosotros los presentamos justamente porque era frágil y que hubiera hubiera sido difícil enmarcarlos hasta lo presentamos en el suelo y fue maravilloso hicimos un montaje muy interesante de esos bocetos y también presentamos los documentos los documentos familiares las cartas de ella pero no solamente documentos en papel sino nuevamente gracias a Francis pudimos presentar muebles de ella y lo que nos encantó fue la maquinilla de escribir de esas maquinillas portátiles que yo conocí cuando yo empecé a escribir entonces esa presentación de objetos que le pertenecieron yo creo que hubo también floreros es más la generosidad de Francis era tal que hubiéramos podido llevarnos mucho más pero de todas manera yo creo que presentamos lo suficiente para que ella volviera a vivir entre nosotros porque yo creo que esto es importante en una exposición no basta poner los cuadritos uno tras otro con fichas perfectamente documentadas sí es la obra pero también quien hizo esa obra esa obra la hizo una mujer o la hizo un hombre y es maravilloso cuando uno tiene documentos que permiten resucitar a esa persona también tuvimos la suerte de contar con varias fotografías de Celeste Bozzi Gil porque Celeste Bozzi Gil no fue solamente una gran una gran pintora gran dibujante y una gran profesora yo voy a leer luego lo que dijo Fernando Peña de ella ella fue una luchadora por los derechos de la mujer ella fue una feminista en el buen sentido de la palabra no una exagerada feminista pero el uso por los derechos de la mujer para que la mujer pueda votar y realmente fue una actividad importante en la vida de Celeste se preguntarán o preguntarán Celeste estuvo casada si estuvo casada pero realmente aunque fueron relaciones cordiales con el esposo realmente no fue ella no tuvo hijos y no fue tan importante en su vida y otra cosa curiosa que realmente la gran fiesta no fue su matrimonio sino su divorcio pero no en un sentido de separación brutal sino recobrar una libertad que ella nunca había perdido así que a mí me quisimos en esta exposición en Bellas Artes no solamente presentar decenas de obras maestras clasificadas vamos a decir según su tema según un poco también un poco también la evolución eso es cierto que fue una realista pero a veces como bien lo dijo Laura a veces se asomó al expresionismo porque se asoma al expresionismo yo diría que menos menos por un asunto de estilo que por una porque era una mujer de una gran sensibilidad una mujer profunda y el expresionismo realmente es el movimiento de la sensibilidad de la emoción y en toda la obra de Celeste encontramos emoción por perfecta que sea del punto de vista anatómico o no es realmente una pintura unos bocetos unos dibujos muy emotivos yo quisiera yo quisiera terminar leyendo lo que dijo uno de los más grandes pintores dominicanos Fernando Peña de Filló que fue su alumno y que realmente la adoró y para mí ese testimonio de Fernando Peña de Filló tiene tanto más valor que fue él desgraciadamente lo perdimos a él hace algunos años hace cuatro años y pero fue el último testimonio él estaba muy bien en salud en ese momento último testimonio que él dio acerca de otro artista y de la persona la personalidad que fue su profesora en la escuela de bellas artes antes de que él se marchase a España que voy a ver si yo tengo batón de luz en mi casa para leerlo correctamente para mí Celeste Bozijil ha sido y sigue siendo la gran pintora dominicana de todos los tiempos técnica perfecta dentro del estilo de su época osada pintaba temas de desnudos femeninos de mulatas en una época tan difícil como era la que le tocó vivir y en la que le tocó desarrollar su arte Celeste Bozijil era de una prestancia física imponente no era muy dada a propinar elogios que no sintiera sinceramente austera pero de agradable trato era muy apreciada por sus alumnos y muy especialmente por mí como ya recuerdo como ya lo he contado numerosas veces cuando ella supo que yo me marchaba para Madrid recuerdo siempre como ella para mi gran sorpresa reconoció mi talento y me reprochó que yo me fuera a España y que me volviera un pintor español y yo le dije que no que yo volvería sin fijar el límite de tiempo pero que yo sería definitivamente un pintor dominicano y ese gran pintor dominicano y universal Fernando Peña de Fillo fue uno de los alumnos preferidos de Celeste Bozijil yo termino porque ya yo he hablado demasiado muchas gracias gracias doña Marían vamos a obtener una pregunta en el chat y primero un aporte de doña Mirna Guerrero ella dice que como antecedente a la revalorización de la figura de la obra de Celeste Bozijil debemos mencionar el proyecto Mujer y Arte Dominicano hoy homenaje a Celeste Bozijil desarrollado en la Casa de Bastidas en 1995 incluyó exposición con obras de Bozijil junto a exposición colectiva de artistas dominicanas con pinturas esculturas dibujos cerámicas fotografías e instalaciones además se celebró un seminario donde se presentó a Celeste Bozijil así como diversos escenarios de la participación de la mujer en la vida cultural dominicana como creadora y gestora los organizadores de este proyecto fueron Danilo de los Santos y Mirna Guerrero quien hace el aporte el maestro José Pelletier quien está acompañándonos hoy le hace una pregunta a la doctora Laura ¿podría ampliar un poco más la relación de Joseph Kulop como introductor de la atracción en República Dominicana los que desean hacer otra pregunta la pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat Laura Laura ¿lo escuchó? Está en silencio Laura Ahora sí ¿Escuchó la pregunta? Sí, sí, sí claro es que tenía cerrado el micrófono Joseph Kulop es una figura muy interesante porque era bueno un personaje que tiene una vida muy novelesca la vida de Kulop y de Muni André da para una película ojalá que alguien se le ocurra hacerla este señor húngaro era nazi y le encargaron que persiguiera a una mujer judía que era Muni André se enamora de ella se hace artista igual que ella y entonces vienen los dos exiliados de República Dominicana este hay uno o dos cuadros en el Museo de Arte Moderno que uno si no recuerdo mal es un paisaje pequeñito y otro y otro una pintura abstracta de 1950 o 52 que es la la más antiguo en manifestación de la de la abstracción que conocemos en nuestro país poco después este continúa en esta en esta misma línea es Iván Ologra entonces son los primeros abstractos el cuadro de Fulop que hay en el Museo de Arte Moderno es más gestual que que geométrico dentro de lo que son los diferentes lenguajes de la abstracción pero no es tampoco una pieza informalista con tres colores el blanco el negro y el rojo y unas líneas cruzadas este y es poco más lo que puedo decir de él porque no no he encontrado tampoco mucha documentación pero sí que es el primer abstracto que tenemos documentación en nuestro país hay otros artistas del exilio español como Rovira o Rivero Gil que quizás hicieron alguna breve incursión en la también temprana y que tuvieron participación en algunas exposiciones colectivas pero no han encontrado imágenes de ninguna de ellas y no no está documentado tampoco que fueran anteriores a la a la obra de fútbol hay alguna alguna otra cosa te contesté o quieres saber algo más no sé si está respondida que gracias entonces la señora Verónica Ascensión comentó que es un excelente encuentro sería maravilloso que pueda ser grabado les informamos que este documento se queda grabado en nuestro youtube de la escuela que esperamos que puedan seguirlo y ahí están los distintos encuentros y conversatorios que hemos tenido también la señora Mirna Guerrero informó que para esa ocasión de la exposición de Mujer y el arte dominicano la señora Mildred Canahuate que nos está acompañando hizo todos los enmarcados de esta exposición de manera gratuita ya lo citó en el en el chat y la señora María Fals excelente conversatorio sobre la figura de la maestra si alguien tiene un comentario quiere decir algo o hacer una pregunta lo puede hacer ahora porque vamos a pasar un video para que puedan conocer un poquito más sobre la trayectoria de las maestras de otras cosas entonces Gregorio puedes poner el video y así si tienen una pregunta en lo que te pasa el video la pueden escribir yo quisiera agregar algo si doña María está bien yo quisiera agregar algo lo que yo lamento inmensamente y que todos lamentamos es que Danilo de los santos no esté con nosotros porque Danilo ha sido el gran historiador del arte dominicano gran crítico y gran pintor con sus marolas no suficientemente no digo apreciado sino exaltado uno de los primeros grandes contemporáneos y realmente su desaparición hace ya tres años se siente como un vacío y en ese video lo vamos a encontrar y él tiene realmente una un papel muy importante hablando de la maestra Celeste Bozihil así que vamos a disfrutar este video y recordar a Danilo muchas gracias doña María en lo que Gregorio se prepara recuerden que este es un primer encuentro en torno a la maestra de los homenajes que le vamos a realizar desde la escuela tenemos un conversatorio en el que participará Avil Peralta Agüero que ya nos confirmó a Gamal Michelén que va a hablar sobre la gran virtud en la obra de la maestra Celeste Bozihil tenemos a la maestra María Fals que también va a dialogar sobre ella y con Ada Balcácer y Rosa Tavares también he conversado y tendrán participaciones ya sea por Zoom o por video todo se les estará informando sigan nuestras cuentas para que se den cuenta de todo lo que estamos haciendo y también se le enviarán las invitaciones en el momento en que vayamos a desarrollarlo todos estos eventos serán entre mayo y junio Gregorio que tiempo que tiempo no Gregorio con celeste Bozihil tenemos a la primera gran mujer artista dominicana a la primera gran maestra de la plástica dominicana celeste Bozihil ha sido y será toda mi vida la luz de mi existencia artística yo diría que el celeste es la gran matrona de la pintura dominicana fue hija del presidente alejandro Bozihil y con él y el resto de su familia tuvo que salir al exilio de tal manera que los primeros años de celeste Bozihil transcurrieron en la ciudad de París esta infancia parisina marcó lo que iba a ser la vocación artística de celeste Bozihil ella vivió en París hasta los 17 18 19 años y aunque no se conoce ningún tipo de formación en una escuela que mejor escuela que los museos y el París mismo es decir esa ese tratamiento que ya tiene en su pintura del claro oscuro tiene que ver con los pintores de nacentista tiene que ver con los pintores románticos que sobre todo conjugan su obra con esa modalidad especialmente desde Rembrandt entonces París es la escuela donde inclusive seguramente tuvo la experiencia de ver pintores parisinos como Modicliani Celeste Bozihil se formó en la escuela de bellas artes de Santiago de Cuba cuando todavía estaba vivo Cisito de Sangre y era profesor también de la misma academia pero se formó con un pintor cubano formado en España y parece que era tan notable que incluso exponían en Santiago de Cuba en las vitrinas comerciales es decir él se hacía acompañar de Celeste Bozihil cuando era una pintora joven ahora nos preguntamos Doña Celeste se fue en los años 20 a Estados Unidos luego como era una mujer perfeccionista siente después de haber trabajado pintado enseñado siente la necesidad de volver a Nueva York y a la Art Students League para estudiar más la parte anatómica allí recibió Celeste la fortaleza de su formación en el dominio del dibujo el trazo el carboncillo el rigor de la composición la observación del cuerpo humano la capacidad de transmitir esos sentimientos a través de la musculatura la actitud la pose del modelo su obra básicamente orientada a lo académico con una fuerte carga de academicismo de pureza en el trazo de pureza en la en la confección de la figura en el balance de la figura dentro del cuadro y viene a Santo Domingo y comienza a devolver la experiencia a nosotros los jóvenes asistentes de la escuela discípula de Abelardo Rodríguez Urdaneta se quedó con su academia cuando Abelardo desapareció y luego fue profesora de la escuela de aquella famosa escuela de bellas artes la política cultural dirigida por Díaz Nice en 1940 y apoyada por el régimen de Rafael Leonidas Trujillo ella cierra su centro de enseñanza y se une al grupo fundador de la escuela nacional de bellas artes en el núcleo docente en el núcleo docente con la cual se fundó la escuela nacional de bellas artes había artistas muy notables españoles europeos como Manolo Pacuar outdoor y ella fue la única mujer por consiguiente Díaz Nice se consideró que ella tenía mérito suficiente formación suficiente y nivel suficiente y experiencia suficiente para ser docente y en ese sentido entonces ella tiene esa importancia de ser la primera maestra del arte dominicano moderna que se incorpora inclusive a la formación de la escuela nacional de bellas artes se le pegó sigil nación en 1891 es decir cuando ella impartía clase a la generación de los pintores nacidos en los años 30 ya era una señora de una edad avanzada que a la de Desma y yo centramos nuestro trabajo con un respeto absoluto a Celeste Bozigil no solamente era el respeto que ella se mereció de los otros profesores sino su manera de pensar su manera de vestir es memorable en mi en mi en mi recuerdo recta la figura pelada a lo garzón y llegaba y se ponía su bata blanca que yo últimamente no la estoy usando pero que la usé siempre una bata blanca para trabajar ahora la uso azul y el action painting obligaba a trabajar de pie el action painting era un trabajo de pie vertical alejado del del caballete se trabajaba desde el codo y el pincel entero el trazo eso te da a la facturación de la obra artística una fuerza de precisión y de gesto increíble una mujer que forma parte del cuarteto de los pintores modernos es decir Corson Jaime Corson Darío Suro y Georgie Morel y ella única mujer los anticipa a ello porque ella comienza a producir su obra artística sobre todo de ruptura cuando pinta un desnudo de una mulata en los años del 20 es decir que si uno dice bueno Georgie Morel apareció como figura de ruptura con su tratado de la luz tropical y sivaeña en el 1932 si Corson asumió la escuela de París en 1928 1930 y Darío Suro inrumpe en 1937 Celeste vos sigir que ha producido ya una obra muy importante como ese desnudo en 1920 23 24 realmente marca una ruptura ella trabajó esencialmente los rostros en óleo y las figuras humanas los cuerpos humanos en movimiento o en movimiento en actitudes pregnantes en actitudes casi a punto de moverse en carboncillo muchos de esos trabajos como ejercicios académicos ella es muy vertical ella tiene un discurso muy vertical en los momentos en que ella estuvo en dos ocasiones en los Estados Unidos especialmente en Nueva York se desarrollaba lo que se llama la escuela neoyorquina del arte abstracto del expresionismo abstracto muy marcado sobre todo por la presencia de los surrealistas encabezados por Bertón que influyó notablemente en el desarrollo de esa de esa corriente de esa escuela neoyorquina que sustituye la escuela parisina y ella no se dejó afectar por la novedad de esa abstracción ella mantuvo su línea vamos a llamarle de academia de academia renovada una academia pulcra sobre todo con una estilística marcada sobre todo en la perfección del trabajo bien sea retrato bien sea desnudo esta pieza es a mi juicio singular dentro de la de la producción general de Doña Celeste singular por por cuanto no se parece a ninguna de las etapas en que ella transcurrió un cuadro un cuadro con fuerte influencia de la pintura de la belle époque francesa modigliani el vestuario el sombrero era típico de aquellos años y la expresión también es una aquí hay una suerte como de de salida de lo que era su manera habitual de pintar a veces sobria a veces un poco acongojada en las caras su dedicación al retrato todos los artistas hacen retrato por encargo ahora ella marca una diferencia muy notable porque el retrato de ella es un retrato que sobre todo enfoca en esa época de los 30 a la mujer y es un retrato muy peculiar después ese estilo de ella cambia fundamentalmente en la medida en que ella se compenetra con la realidad tropical y con la luz dominicana con la luz de la santilla en estos retratos ya más allá del círculo de los íntimos y los familiares encontramos tanto hombres como mujeres a veces retratos solamente de rostros otro de medio cuerpo y según a ella le interesaba el personaje porque notamos que no solamente le interesaba el parecido físico de la persona es decir la exactitud de reproducción de sus rasgos sino también el parecido psicológico de su modelo que entonces a través del retrato veíamos una persona que miraba al otro o una persona introspectiva o una persona inquieta es decir podíamos hacer un diagnóstico psicológico de los rostros hizo rostros hermosísimos de rostros de mujeres rostros de personajes célebres y sobre todo Celeste introdujo en la plástica dominicana la etnia propia de 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 nuestro pueblo pintó personas de color pintó personas mestizas pintó toda la gama de colores que tiene la piel del dominicano en la parte plástica Celeste Bozijil tenía un dibujo extraordinario una pasión que le hacía dibujar una serie de manos instantáneamente una serie de dedos instantáneamente músculos brazos media pierna de repente medio rostro era el amor del dibujo y del dibujo anatómico un dibujo anatómico que podríamos decir heredero de la perfección de la nascente artista su obra es muy variada es una obra muy rica y que sobre todo recalca mucho el desnudo el desnudo masculino donde uno encuentra y el desnudo femenino elegante extraordinario donde sobre todo uno encuentra que ella no alude a la sexualidad muestran cierto erotismo cierta belleza del cuerpo de las formas corporales pero si uno observa por ejemplo el dibujo masculino son dibujos andrógenos es decir no 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 este otro de los cuadros raros de ese lente este es un cuadro extraño porque hay ciertos volúmenes que lo acercan a las formas expresionistas donde ya la figura no conserva las dimensiones reales sino las dimensiones que la sensibilidad y el carácter del objeto de la figura dibujada traslucen hay que destacar también que fue Celeste Bozijil la primera artista dominicana en trabajar con modelos del natural hombres y mujeres para los años 20 que el artista hiciera desnudos con modelos del natural no era tan frecuente generalmente las modelos eran mujeres pero que una mujer artista también contratara modelos masculinos fue una osadía le gustaba pintar el cuerpo porque lo encontramos hermoso casi se podría decir como en la antigüedad griega un poco como el cuerpo era el reflejo de Dios es decir la perfección una mujer como Celeste Bozijil que es la contemporánea de Amelia Peláez la cubana Amelia Peláez es una es una ente de historia y de amor del pueblo cubano increíble el puesto que le corresponde a Doña Celeste yo tengo 86 años 67 años que salí de Bellas Artes y mírame a mí en este momento haciendo un reconocimiento Celeste Bozijil yo creo que es una de las grandes montañas de la pintura dominicana y yo como coleccionista creo que es para mí uno de los mayores timbres de orgullo tener dentro de la colección de nuestra familia algunas piezas de esa maestra indiscutible e inolvidable de la plástica dominicana de la Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, excelente material, excelente Un documento histórico extraordinario El artista, colega nuestro y egresado también de nuestra escuela Ismael Checo, le pregunta a todos los que están en este diálogo Excelente encuentro virtual, felicidades por este importante aporte y por mantener viva la memoria Y el legado de nuestros maestros, bueno este es Mildred Mildred, gracias Hola a todos los exponentes, es Ismael Checo ¿Por qué no han hecho un libro dedicado a Celeste o a Sigil? Él hace esa pregunta, una pregunta sumamente importante Que yo también me la hago y se la hago a todos los que están en este diálogo Bueno, yo puedo empezar No hay ningún motivo para no hacerlo Vamos a recoger la iniciativa Y a pensar en ello Sí, yo pienso que es una necesidad que se haga el libro de la maestra Muy bien Bueno, Carolina, muchas gracias por la invitación de la exposición Si tienen algún comentario al acceso a un ente Si tienen alguna pregunta, si quieren aportar algo más Por favor, lo pueden hacer ahora Verónica, si deseas puedes hacerle la pregunta Sí, Verónica, Ascensión Sí, estoy aquí, ¿se escucha? Sí, por favor, la puedes hacer Gracias, quería preguntar porque vi algunas obras que Celeste filmaba Su apellido, con una sola S No había notado eso Sí, en el video que ustedes pasaron, pueden verlo Hay una obra, una sola S, para que lo vean Si hay algún comentario Gracias Marínia Camaño Marínia Camaño Ella firmó con una sola S sus dibujos para los cuadernos dominicanos de cultura Y era una síntesis del descubrimiento de la colonización De la naturaleza dominicana Algo extraordinario En los años 40, 43 o 44, creo Gracias, Marínia Camaño Marínia Camaño Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí Muchas gracias Muchas gracias Tienen el micrófono cerrado Sí, tiene el micrófono cerrado Ay, yo estaba hablando Bueno, si tienen otro comentario O otra pregunta Pueden hacerla ahora Si no, muchas gracias a Laura Gil La doctora Laura Gil A Mariana de Tolentino A Antonio Canela A Francis Por realmente Apoyar a nuestra escuela En este homenaje que le estamos haciendo Tan necesario Es como una deuda también De nuestra escuela Con la maestra Celeste Gózzi Que continuaremos haciendo durante este tiempo Y también más adelante Agradecemos el apoyo Que está entregando Al Ministerio de Cultura Y la Dirección General de Bellas Artes A nuestros maestros Los profesores de la escuela A nuestros alumnos Que esto es para ellos Todo lo que estamos haciendo Para que le llegue a nuestros alumnos y alumnas Muchas gracias por estar Y buenas noches No hay otro aporte Muchas gracias A Mirna Guerrero A María Fals A Luz de Canahuate A Gregorio Que nos ha apoyado Con la plataforma Zoom Y ha estado trabajando con nosotros Y a todas las personas Que están aquí Escuchando a José Pellitier Muchas gracias Muchas gracias Erick Buenas noches 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 Buenas noches